Bienvenidos a Dibujarte School, yo soy Isaac Scorsese y como siempre estamos aquí para aprender algo de dibujo. Hemos estado estudiando el rostro de frente y de perfil realista, vimos también el rostro de frente tipo manga, ahora nos corresponde ver el rostro de perfil manga y así vamos a completar, vamos a empatar el rostro realista y el rostro tipo manga. Por cierto, a la vez pasada hicimos el rostro realista, perdón, el rostro tipo manga de frente y no hicimos el rostro masculino, debo de aquí decir que cositas como el cabello, las cejas hacen toda la diferencia, se puede ver un rostro masculino, con tan solo aumentar un poquito el ancho del cabello, las cejas hacerlas un poquito más gruesas y cambiar el cabello, los rostros femeninos y masculinos tipo manga son muy similares. Bien, entonces vamos a hacer el rostro tipo manga de perfil y para ello vamos a comenzar otra vez con un círculo, por eso les decía, se acuerdan al principio que íbamos a hacer tantos círculos que alguien quizá iba a protestar de tanto círculo que dibujamos, entonces miren, lo dibujamos, como siempre decía, checamos que el ancho y la altura sean iguales, quizá aquí me había sobrado un poquito. Bien, y vamos a añadir una sección igual que lo hicimos en el rostro realista, miren, añadimos aquí una sección, lo cual nos indica, como decía, que el rostro de perfil es el cráneo más la mandíbula, esta línea es vertical y vamos a dibujar el cuello otra vez inclinado, pero en este caso va a ser extremadamente delgado, como decía hace rato, es tan delgado que no podría cargar esa cabezota, pero bueno, así los dibujan y se ven muy bien. Entonces vamos a obtener nuestras proporciones también y buscamos otra vez el centro del total, más o menos por ahí, quizá un poquito más abajo, miren, mido, un poquito más abajo, quizá como por aquí, vamos a medir, uno, dos, por aquí más bien. Ahí está el centro del total y les decía que debajo de esta línea vamos a dibujar los elementos del rostro. Por cierto, no he comentado, pero si puedes pausarle de vez en cuando, si crees que es mucha información, recuerda que le puedes pausar y ir caminando al mismo paso que nosotros, pero yo voy un poquito rápido para que la clase por una parte no sea tan larga y pues para que también veas que el dibujo, una vez que sea practicado, se puede hacer bastante rápido. Bien, entonces voy a hacer un comentario en cuanto al ojo, voy a usar mi color azul. Ya les decía que el ojo tiene una forma triangular, pero en el caso del dibujo tipo manga puede ser un triángulo muy alto, ¿no? Antes el ojo realista lo habíamos hecho así y como puedes ver ahora es sumamente alto, pero también decíamos que el ojo está inclinado, entonces también el ojo tipo manga lo debemos de hacer un poco inclinado, pero vamos a cometer aquí un detalle y me refiero a que esta inclinación es efectiva, pero el ojo en vez de ser convexo como en este caso, o sea que apunte hacia afuera, va a apuntar hacia adentro, digamos algo así. No es en todos los casos del dibujo tipo manga, pero sí en algunos casos y es interesante, ¿no? Entonces observa como las dos puntas de esta línea más o menos tienen esta inclinación. Entonces también es curva la parte de arriba, curva la parte de abajo y podemos aquí dibujar la pupila, que otra vez la parte de arriba de esta pupila se la come el párpado, por aquí estaría el centro negro de la pupila y podemos dibujar también el párpado superior, el párpado inferior no tiene mucho caso que lo dibujemos y aquí iría la pestaña, ¿no? Entonces y por aquí estaría la ceja, ¿no? Que dibujamos algo así como una marca Nike o algo así. Entonces ven la inclinación, ¿no? Esta ceja está en un nivel superior con respecto al del ojo. Bueno, esto es lo que tenemos que comentar en cuanto al ojo de perfil, por eso te deseamos si quieres pausar por ejemplo esto, puedes verlo con más tranquilidad. Bueno, entonces adiós ojito. Vamos a regresar a nuestro dibujo. Entonces decía que el ojo va a quedar aquí abajo. Por lo pronto lo voy a trazar así con su forma básica, la forma de ese triángulo achatado que habíamos comentado. Bien, también ya habíamos comentado que el rostro se metía a la parte interna del ojo, es decir, aquí va hacia adentro y después de ir hacia adentro del ojo sale para dibujar la nariz. Ahora bien, voy a buscar más o menos la mitad entre estas dos distancias, digamos como por aquí, mitad y mitad. Y voy a dibujar la punta de la nariz un poquito arriba de esa mitad y después la punta de mi nariz se va a dirigir hacia este punto, el punto del mentón. Quizá le voy a reducir un poquitito, algo así. De tal manera que la nariz queda aquí bien tan curva queda esta forma de la nariz, que hasta hay quien dibuja aquí un circulito para dibujarlo más circular, esta parte de la nariz. Bien, y ya decíamos que la boca va a estar un poquito por debajo de la punta de la nariz y la ceja también ya habíamos comentado, que es así como curva. Bien, voy a repetir todos los principios que hemos comentado, solamente voy a añadir aquí uno más que me faltaba. Decíamos que la oreja es pequeña, puede ser también grande, no hay una regla, solamente hago lo más común. La oreja es pequeña del otro lado del centro vertical del círculo y en este caso muy abajo, decía para que la mandíbula de mi personaje, que aquí estaría la mandíbula, no me quede muy grande esta línea, ¿no? Por eso no puedo dibujar el oído por aquí arriba, decía. Entonces comento rapidísimo lo que hemos hecho hasta ahora. Círculo, añadidura, cuello muy delgado, buscamos la mitad, uno, un poquito más abajo, buscamos la mitad, abajo de esa mitad dibujamos el ojo inclinado, buscamos ahora aquí la mitad y un poquito del rostro se va metiendo en la mitad del ojo, sale la nariz más o menos a la mitad de esas dos distancias, decíamos, puede terminar la nariz y ahí queda más o menos el rostro de perfil. Ya decíamos la boca un poquito abajo y la oreja un poquito abajo, ¿no? No llega a este nivel y la ceja, ¿no? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora y es más o menos lo que debes de aprender a hacer bien de memoria. Bien, entonces vamos a colocar los detalles, ya habíamos comentado los detalles del ojo, entonces miren, decíamos que es el ojo inclinado, curvo pero inclinado, también esta línea es curva, esta línea también es curva, dibujo ahora la pupila, la parte de arriba de la pupila se la está comiendo el párpado, voy a dibujar aquí una vez el párpado, le voy a dibujar también la pestaña, bien puntiaguda, dibujo la ceja, aquí miren, mi lapicito se rompió, así que voy a usar mi otro lápiz, entonces decía, la ceja, bien curva, después voy a dibujar aquí, decíamos, se va metiendo hacia el ojo, sale y sigo mi curva, aquí podría dibujar dos pequeñas líneas que luego suelen dibujar los japoneses, dibujo la nariz y en la parte de la boca tengo que hacer también una acotación, me refiero a lo siguiente, digamos que aquí está la nariz y esta es la parte de la boca y aquí está el mentón, bien, para dibujar la boca tenemos que hacer las mismas cosas que habíamos hecho antes, pero en este caso van a ser líneas muy sutiles, a qué me refiero, que apenas y se van a salir de esta línea recta, miren así, labio superior, labio inferior y mentón, si se dan cuenta todos los elementos de la boca van en esta dirección, pero los labios apenas y salen, ten cuidado de cuando hagas esto no hacerlo como a veces les ha pasado a mis alumnos, que lo hacen así, haciendo como si fuera un pico, no sé, no, sino que estas líneas se alargan, pero decía apenas salen de nuestra línea recta y la boca es apenas una pequeña línea, entonces vamos a hacer esto en nuestro dibujo, este miren, una línea que apenas sale, apenas sale y apenas sale, entonces aquí está la boca, la parte de abajo de la cabeza y el cuello, voy a dibujar la oreja y no voy a colocar todos los detalles que antes aprendimos, solo voy a poner, solo voy a poner este piquito, la parte que rodea a la oreja, el óvulo y quizá con eso es suficiente, no necesita demasiados detalles y el cuello, quizá podríamos dibujar un poquito del músculo externo cléido más tuido, que como hemos dicho se dirige a la parte de abajo de la oreja, bien, voy a dibujar un cabello solamente para que esta figurita tome algo de forma, miren, voy a dibujar primero una forma general, aquí un fleco enorme, que los japoneses así lo suelen hacer, digamos aquí quizá un cabello en forma de pico y quizá aquí atrás también cortito el cabello para que no nos detengamos demasiado tiempo haciendo este cabello, entonces trazo primero la forma general y después de hacer la forma general, puedo trazar un cabello, otro cabello, otro cabello por separado, unos cabellos que se están metiendo aquí atrás de este mechón del cabello y el fleco como habíamos comentado, por ejemplo algo así, quizá aquí un cabello se revela, aquí otro, aquí pueden saber pequeños cabellos en la parte de la nuca, aquí algunos más que se revelan, quizá aquí se comen una parte de la oreja y pues queremos que estos cabellos se dirijan un poquito hacia acá, bien, entonces hasta aquí vamos a dejar este dibujo de perfil, como siempre observa, como primero hicimos las bases en un color ananjado, la hicimos incluso bastante rápido haciendo una prueba, más o menos diciéndolo al punto en el que debes de intentar llegar, si te tardas unos digamos 3 minutos en hacer el rostro de perfil solo en sus bases, es un buen tiempo, pero debes buscar irlo bajando y después aprender los detalles que comentamos de manera separada, así que como siempre hasta aquí la clase de hoy desde Dibujarte School, soy Isaac Escorza, que te agradezco que hayas estado con nosotros, hasta la próxima.